Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a Investigaciones Sociales. Hoy estamos con Fresia, que es licenciada en Trabajo Social por nuestra facultad. ¿Qué tal, Fresia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Israel? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Esther, y más bien por estar aquí. Cuéntanos, Fresia, ¿cuál fue tu problema de investigación? Mi problema de investigación se centró en la influencia de la adaptación familiar en la calidad de vida de los pacientes que padecen de enfermedad renal crónica que asisten día a día a la unidad de hemodiálisis del Hospital Nacional Edgardo Reuletti Martins durante el año 2023. Perfecto. ¿Y cómo escogiste el tema de investigación? El tema fue escogido debido a la relevancia de la enfermedad renal crónica hoy en día como un problema de salud pública y el impacto que tiene tanto en los pacientes como en las familias. La adaptación familiar es crucial para enfrentar los desafíos diarios de la enfermedad renal crónica, ya que al recibir ese tratamiento de hemodiálisis, padecen día a día afecciones no solamente biológicas, sino también emocionales, tanto físicas y como psicológicas. Perfecto. ¿Y quién fue tu asesor o asesora de tesis? ¿Cómo te ayudó? Mi asesora de tesis fue la magíster Jocelyn Bisbeth Villacabero. Me brindó un aliento constante, siempre dispuesta a escuchar y su asesoramiento fue fundamental para poder seguir enfocada y perseverar en el proceso. Excelente. ¿Y cuáles fueron tus fuentes de información y metodología? Mis fuentes de información incluyeron estudios tanto nacionales como internacionales sobre la calidad de vida y la adaptación familiar en pacientes con enfermedad renal crónica. Metodológicamente el estudio fue cuantitativo con un diseño no experimental y transversal. La recogida de datos se realizó mediante cuestionarios validados aplicados a una muestra de 110 pacientes que recibían terapia de hemodiálisis. Perfecto. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Mis principales hallazgos indicaron que las familias de pacientes que padecen de enfermedad renal crónica enfrentan diversos impactos psicológicos y sociales y que la adaptación familiar juega un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Se observó que una mejor adaptación familiar está correlacionada con mejores relaciones interpersonales, un mayor bienestar emocional y el bienestar físico en las pacientes. Excelente. Muchísimas gracias, Frecia, por participar en el programa de investigación sociales. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.